¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí había una manguera, ¿viste? Bueno, ¿viste también? Igual es que ahí está el rey. Si, no me dan tiempo de sacar los que se caen. ¡No cayó! ¡Saltó con el tiro! ¡Sos mi ídolo! ¡Qué bomba! ¡Saltó con el tiro! ¡Uh! ¡Muchas caídas! Mucho barro. ¡C יש keenят! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Es un bolso! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No!